muy buenas a todos bienvenidos un día más aquí dargamer46 estamos en como sabéis como visteis ya terminamos el de las dos más parte 1 y nos quedaría hacer el dlc el dlc en el que vamos a ver una él y antes de conocer a joel e incluso antes de infectarse como fue sobreviviendo un poquito es una historia no es un dlc largo ni mucho menos pero creo que está muy bien verlo porque al final hace mención a él justo antes de terminar el juego y porque también vamos a ver cosas que ya que vamos a ver un poquito más de cómo es realmente él y no de de algo más personal una él y más personal vale sigámonos el dlc se llama left behind y vamos a hacerla no a seguir como hemos hecho todo venga una partida venga vamos allá sin demora no recuerdo realmente el tiempo del dlc pero más de dos horas no creo que dure los tiernagas trabajo eso es un poquito de resumen genial está bien que nos haga un resumen no del juego yo más en el brazo por el hombro por vamos 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 estamos a salvo yo 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 me ¡Suscríbete! Una eternidad que no te veo. Cuarenta y cinco días. Bueno... Cuarenta y seis, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba... que estarías muerta. Ya. Eh... Mire. ¡No! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo... Recordad que también dice en el juego, ¿no? Que Ellie vivía en un... Como en un reformatorio, ¿no? Bueno... En un de estos de huérfanos. Supongo que cuando pasó todo... Pues se mantuvieron ahí viviendo. ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una lucierna. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y... Te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. Donde aprendemos a matar luciérnagas. Ponte algo y vámonos. Soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? Mierda. Vamos, que hay algo. Joder. Va haciendo... Eh... Va haciendo flashbacks, ¿no? En lo que es el DLC, mientras... Se centra sobre todo en el momento en el que Joel estaba enfermo y ella está cuidando, ¿no? De él. Si. Pues el DLC solo lo hice una vez. Y como en cambio el juego lo había jugado dos veces Para hacer el platino En su momento Mira a Cayus, tío Y aquí empiezo, ¿no? Ya Vamos allá Bien Ah, pues Vale, vale, vale Esto es como un centro comercial Tenemos armas y tal No tenemos nada, ¿eh? Bueno, tenemos las armas Pero no tenemos Munición ni nada Vale, estamos en el centro comercial Después de dejar ahí a Joel Así que nos tocará, supongo Ir encontrando Cosas para Suministros, ¿no? Para sobrevivir Claro, se ha pillado encima en pleno invierno Todo esto está cerrado Vamos a ver, por aquí Nada Tío, ¿eh? Está todo saqueado aquí Pues a ver, ¿dónde voy? Escaleras mecánicas A lo mejor se puede abrir esta puerta Arriba Arriba No parece nada No parece nada No parece nada Aquí tampoco O, ¿no? No parece nada Oh, oh. Me cago en. Ya empezamos. Bueno, aquí ya empieza a haber cositas. Para recolectar. Supongo que podré distraerlos, ¿no? Sí. Seguro que lo paso pipa en la farmacia. ¿Se podría abrir? Está cerrado. Cerrada. Vale, vamos allá. Con cuidado, ¿eh? No se ve nadie. ¿Se tragaron las pastillas y dejaron el frasco? Vale, vamos buscando cositas. Nada, ¿eh? ¿Cómo no? Se lo han llevado todo. A ver, aquí. Le veo algo. Le da una nota. A ver qué pone. Atención, leme. El farmacéutico me ha atacado. Le he dado un buen golpe. Está inconsciente. Le he encerrado en la tienda de muñecas de al lado. Por favor, busquen la ayuda. Combinación 35, 30, 31. Vale, para poder abrir la puerta. 35, 30, 31. Un momento, ¿eh? Vamos a ir buscando materiales, como siempre, en este juego. El DLC no iba a ser una excepción. A ver. Mierda. Botequín. ¿Cómo demonios entró? Hmm. Vamos a mirar. La combinación. 35 derecha, 30 izquierda, 31 derecha. Funciona. Vale. Adentro. Hostia. Poras. Pues esto no puede ser bueno. Si vas a saltarme encima, hazlo de una puta vez. Buah. Bueno. Bueno. Pues esto no puede ser bueno. Ahora. Bueno. Pues esto no puede ser bueno. Kam. Bueno. Uy. Mushkiro. Embanas. donde se su. Que co. Ich. Susto Joder No resucites, no resucites Nada ¿Dónde está? Ah, llave Vale Joder, puta, tío Cabrón Bien La llave, farmacia Allá vamos Piensa en mí mientras no estoy Te echaré de penos, pero no demasiado, Laura Muy mujer, Laura A ver Bueno, pues tenemos La llave Perfecto Que esta llave es para la puerta de la farmacia, claro Imagino, vaya Que Dios Pues tengo que ir con cuidado Si hay algo que brilla Vale, ahora te hacen Un poco de tutorial, pero es que, claro Supongo que es por si Entiendo que es cuando salió el DLC La primera vez Supongo que, claro Evidentemente vuelve a hacer tutorial Pero bueno, acabamos de jugar el juego Lo cual Un poco de tutorial necesitamos Fijaros que los materiales que te dan Son muy escasos Estoy con la pistola, aunque No, no sé para qué la tengo Porque ¿Dónde está el amigo? A ver ¿Dónde está el amigo? ¿Cómo es el amigo? Puedo ser Puedo ser ¿Estás spanto digitales Ahí la hemos distraído, a ver si podemos entrar tranquilamente. No habrá nada de horas, me cago en su padre, parece mentira que no conozcamos este juego, maldito, por saco hombre ya, tanto rollo para esto. Anda, mira que bien, si claro, debe haber algo, que debe haber, a ver si hay algo de material, hostia que no tengo nada, menos hacerme algo tío, no se, por aquí, nada. Creo que tengo que ir por aquí. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? A ver. Nada, por aquí. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué es esto? Pues sí, descansé en paz. Pues sí, descansé en paz, amigo. Vale, ¿y aquí qué hay? No hay puntos. Bueno, al menos puedo usar esto. Tengo unas vendas, vale, me puedo curar, ya. Y no hay nada. Hemos cruzado al otro lado, hemos de ir hasta el helicóptero, eh. Ahí hay cosas, eh. Y además que tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir por aquí. Allá vamos. ¡Piam! Rápida y furiosa, Ellie Muy bien Bien, vamos, para arriba ¿Y cómo los encontraste? ¿A los luciérnagas? Sí ¿Recuerdas el luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo Ese estregó Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguirlo Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada Enseguida me llevaron a su escondite, hasta Marlene ¿Tuviste miedo? Terror De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tiro Pero en vez de eso, va y me dice ¿Por qué has tardado tanto? Me estaba esperando ¿Y te hizo luciérnaga directamente? Sí, algo así Lo de casi matarme es lo que me acuerdo Quería comprobar el grave de lo que me conoces Ah, venga Vamos, bien Mira, aquí es donde conoce Gracias a su amiga, conoce a Marlene, ¿no? Cada vez está pintado, heroína Marlene, descripción Ya lo vimos cuando que es que está súper buscada, ¿no? Es la líder de los Lucierna Y por eso supongo que aquí es cuando Me imagino que empieza a conocer a Marlene ¿Qué? ¿Qué? Vale, no puedo ni coger armas, o sea que... Entiendo que aquí no hay que pillar cosas ¿Has hallado ya la luz? Oh, oh, oh Lo siento No pretendía ofender a tu gente ¿Entonces? ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé es que no soy un soldado Treinta días y una leche La gente no para de infectarse Solo que lo están disimulando ¿Has encontrado más infectados? Como parte de mi iniciación Me hicieron matar a este ¿Sabes qué? Mejor cambiamos de vida ¡Mierda! ¡Abajo! ¡Vaya! Tío Lo siento Últimamente ando nervioso Vale Cuidado, está mojado Entonces Tal vez debería unirme a los luciérnagas Eli Eso fue lo primero que le pedí a Marlene Ella quiere que te quedes a salvo En esa mierda de colegio Se supone que ni siquiera puedo venir a verte ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te meta en líos Porque Marlene Conozcía, ¿no? A la madre de Eli Porque en las grabaciones Se ve como que Que habla con ella Es el mismo, ¿no? Now playing Forgotten place ¿Sabes? Volví a tenerlas ¿Nuestras pistolas de agua? Una mierda ¿Me estás diciendo que el imbécil del cabo te las devolvió? Claro que no Me colé en su despacho Riley las tenía en mis manos Pero te pillaron Pero me pillaron ¿Cuál fue el castigo? Trabajos de limpieza durante dos semanas Los baños Ah, jo, Eli Ya te dije que te olvidaras de ellas Nunca las recuperaremos Que sí Que sí Que serán nuestras otra vez Ya verás Aún no me creo que Winston ya no esté ¿Lo has oído? Sí ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua Le dio un ataque al corazón O algo así Bueno ¿Cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa Exacto Veamos qué nos ha dejado ¿En serio? Ah, vale Ya me adelantaba yo, ¿no? ¿Qué? ¿Este es Winston? El mismo Que viste a Ikarsa Te será atractivo Premio ¿Quieres? Claro Ojo, no es cerveza Por favor Ah Dios mío Toma Es asqueroso Te lo dije Por ti, Winston Uh Está fuerte Winston se cuidaba ¿Eh? ¿Qué le ha pasado a princesa? Bueno Supongo que cuando Winston murió Se la llevaron Pobre yegua Andará por ahí muerta de miedo ¡Mmm! Eli Ayúdame a levantarlo Uy Odio arrastrarme Pienso que nos van a aplastar No fue buena idea ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Sí Me parece bien Vale Mira aquí Eh, Riley ¿Sabes? Te voy a subir Intenta abrir desde dentro Buena idea Vámonos, Riley Lo que no No creo que sea el mismo centro comercial ¿No? Debe ser como Bueno Es que la historia Que está recordando Pasó también en un centro comercial Pero no creo que sea el mismo ¿No? ¿Riley? Hostia Puta madre Una tienda de estrazes ¿No? De Halloween Vamos Tengo la máscara ideal para ti Riley Perfecto Mira Lobo Mira ¿Eso es una especie de hombre lobo? Póntela Claro que sí Qué tontería Sí Muy chunga Gruñe Eli ¿En serio? Gruñe Cojones Ah, vale Tengo que hacerlo Madre mía Qué miedo Eli Joder ¿No? Veamos qué más hay por aquí Qué bien he hecho Tío Ojos La gente compraba estas cosas No lo entiendo Qué tonta Amiga Qué idiota Sí La de bruja Lo cambiamos ¿No? Hala Pitonisa Pregúntale algo Si te atreves Vale ¿Vamos a morir hoy? Mmm Nada Tienes que darle la vuelta Boba Parece muy poco probable ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué alivio! Este mola más Este mola ¿Tú qué crees? Adorable Vaya Muchas gracias Palomita Vale Salías por aquí Ya ¿No? Vale Vamos a salir Tengo una idea ¿Ves esos coches de ahí? Sí El rojo es tuyo El mío el azul Tiramos ladrillos Quien rompa todas las ventanas de su coche Gana ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo Vale Vale La que pierda Responde una pregunta Sin sarcasmo ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota Prepárate ¿El rojo se me ha dicho? Bien Vamos Toma Mi ladrillo Premio Sí ¿Te ha gustado? Sí Y así es como se hace Creo que no tengo más Y último Sí La puta reina Del ladrillo Mis ventanas eran más duras Sí, claro Pero qué hora Vale A preguntar Tengo miedo ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me atacaste? ¿Ha dicho Marlene algo de mi madre? Olvídalo ¿Ves cómo eran amigas? ¿Ves cómo eran amigas? Y dijo que tu madre era enfermera ¿Enfermera? Al parecer se peleaban y discutían un montón Pero eran íntimas ¿Te recuerdan a alguien? Claro Es un poco, ¿eh? Voy a enseñarte eso Casi hemos llegado Como Como la relación que tienen ellas dos, ¿no? ¿Qué haces aquí? Esto me pone los pelos de punta ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes de la ciudad? ¿Sí? Sígueme Sígueme Pero un segundo Ya voy Es que Si no te pierdes cosas a veces, tío Y a mí me gusta ver las notas Sargento Banks Esta es mi tercera petición De más o tres en la zona de otras tantas semanas Desde la caída de la zona de cuarentena de Hartford La ciudad se ha visto inundada de refugiados Muchos de los cuales llegan a través del centro comercial Ya que allí no hay soldados Esa gente está desesperada Y la mayoría de las veces entran a la ciudad infectados Como puedo decir por mis informes Tuve que neutralizar a tres en fase 1 de la semana pasada Sin ir más lejos Soy consciente de que nuestros recursos son escasos Pero si no obtenemos más seguridad Este centro comercial se verá desbordado en cuestión de hostias De hostias Hostias, hostias, hostias No vas a oír ni una puta palabra de esto A tus pies, sargento Bueno, pues vale Una notita ¿Qué pasa aquí? Vaya, así que La ciudad tiene energía Habían bajado los plomos Solo hay que volver a subirlos Nos vamos Esto no va a funcionar ¿Qué te había dicho? Él la va a salir muy parda ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo ¿Lista para ver esto? Mira, yo Sé lo que tratas de hacer Y Me alegro mucho De que no estés muerta Es decir Me alegro de que estemos juntas Y No iba en serio Todo lo que dije Antes de irme No iba en serio Rayleigh Eres lo peor Has empezado tú Jope ¿Lista? Ya te digo ¿Estás de broma? Vale De vuelta De vuelta a realidad ¿No? Vale Pues hay que llegar Ellie Como sea Vale Tengo esto ¿Qué es esto? Oh, mira vida Vale Ya empezamos a Contrar cosas Con lo cual Aquí se va a liar parda ¿No? Vale Una nota La de las casas De los suministros Es el soldado Eugene Ellis y yo Estamos en el muelle De carga De la esperanza De conseguir más raciones Un grupo de una media De escena De fase 2 Nos pilló desprevenidos Y nos atacó Neutralizamos Las amenazas Pero él le recibió Un mordisco Es una calora discusión Durante la cual El soldado Ellis Intentó suicidarse Lo dejé inconsciente Después decidí Incumplir el protocolo Por mi cuenta Y riesgo a Isle La infección Con un torniquete Cogí una sierra quirúrgica Del traje abandonada Y la limpié Le inyecté morfina Al soldado Ellis Antes de amputarle El brazo Varios centímetros Por encima de la mordedura Tengo el convencimiento Tengo el convencimiento De que cuando el soldado Recupere el conocimiento No estará infectado De Cordyceps Cordyceps Perdón Capitán Regan Francis O sea Es un poco la historia De estos pilotos Que cayeron aquí Cuando esto ya estaba Abandonado ¿No? Y de cómo intentaron Uy Y de cómo intentaron Sobrevivir ¿No? Cuidado porque Yo diría que he oído algo Sigo sin poder hacer nada Mira Más vida Pero vamos Que prácticamente No te cura nada A ver Oh Mis dos primeras balas Ahí hay Por ahí hay Una Me parece Ahí está abierto No Vale Ya puedo fabricarme algo Y Ahora que lo veo No me había fijado Voy a curarme A ver A ver aquí Si hay algo Están como Refugiados Bien Muy bien Genial Genial Ya que No sé Como tengo que llegar Al Al helicóptero ¿No? Aquí había caído Por ahí entrado Vale 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 Mira y la puerta Te la ha demorado Ahí Que grande Sigue los cables Sigue los cables No No Joel Ahí está Aquí habrá algún amiguito Esperándonos Seguramente Seguramente Vale Con cuidado Aquí Un gato Pero el problema es que Cuando se encienda esto Se va a liar Creo Por ahí No podré ir Sabéis que A él y el agua No le mola Venga Vale Vamos Dios mío Dios ¿Quieres matarme ¿O qué? A ver ¿Qué hay por aquí? Tengo que abrir esto Necesita energía Jodio Allá vamos Fin del trayecto El soldado Ellis ha empeorado Está ardiendo de fiebre Y vomita todo lo que come Quizá comete un error Tal vez La amputación se hizo demasiado tarde Tal vez Cuando no esté mirando Se convertirá ahí Protocolo de infecciones Hicimos lo que había que hacer Con el oficial Caulfield Fue ¿A quién demonios quiero engañar? Asesinamos a Larry Ellis lo movilició Mientras yo le pegaba un tiro Como a un perro No puedo quitarme Sus gritos de la cabeza Regan por favor Todavía hay tiempo No lo hagas Ellis ¿Qué hemos hecho? Y si me marcho Sin más Si salgo corriendo de aquí Lo siento Me lío palda Falta Falta algo Falta gasolina Oh Está seco Joder A ver Por aquí No lo hagas ¡Hm! ¿Y medicamentos? No sé dónde están, tío. A ver... Mierda, cerrada. Ha complicado, ¿eh? Bueno, ahora ya tengo bastante más munición. Bueno, el problema es cómo lleno esto de gasolina, ¿no? A ver... ¿El camión este, quizá? Sí, tío. No tengo ni idea. Ah, míralo. Aquí. Vacío. A lo mejor puedo encontrar un poco. ¿Dónde está para poner gasolina? mierda esta muerta no? esta muerta mal rollo eh? ya esta? no me han hecho nada? si, eso parece vale tengo que encontrar conmigo ah, aqui bien vacio mierda bien bien claro que asco vale hecho creo que aqui hay algo pero no se como puedo llegar aqui lo pilla lo pilla ahora si deberia ir uuuu uuuu bueno bueno mientras esten aqui a mi no me podrán atacar a ver que hay aqui bien vale aqui hay unas escaleras vale entonces ahora hay que ir por aqui no? calma 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 mira que adelante todo saldrá bien no vas a caerte al agua ah mira ahora puedo pillar esto si, si vamos a ir ahi ya lo encontraremos ya lo encontraremos ya lo encontraremos vale en teoria aqui si que puedo bajar no? no 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 ya esta hecho hay dos puertas vale que podemos hacerlos? venga otra bomba vamo genial ya tenemos dos y y dos coqueles motov y dos bombas genial a ver vamos a pillar esto hay algo ahi bien mmm por aqui el problema es por donde tengo que pasar esto aqui aqui a ver un momento hubo por aqui ahi ahi vale me cago en la puta vale ahhh vale ya esta ok vale 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 ya lo he entendido ya se para que es vale vale ay ahora ya esta es que se ha caido vale 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 venia ya no te caes venia ya no te caes hmm ya 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 perfecto perfecto ahora sí podríamos usar dos hay cuidado que más creo pero tenemos el cuchillo con lo cual puedo matar chasqueadores con el nelly bien ponernos cerca veis porque sé que vendrá por aquí y no me muevo no me muevo bien 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 mucho cuidado ahí hay uno vale ya veo donde para no me muevo no me muevo bien aquí la espero aquí hay cosas para pillar luego genial intentaré no gastar munición ni gastar nada ahora va a venir más vale un poquito de paciencia al final viene hacia aquí ella si no hace ruido chasqueadores no tiene sentido ya me ha oído nada ha oído pues nada salió caldísimo hola guau pues al final me salió fatal pero no sé por qué me han visto es que no tiene sentido por qué me han visto no sé por qué me han visto tío así que me jode lo estoy súper bien tío si además es que no te pueden ver ellos es que estaba quieto si es que no me he movido el otro me lo he matado así quedándola ahí en fin injusticia a ver si puedo al menos encontrar cosas no ha muerto de milagro vale pues creo que está todo visto vamos allá a ver espera lo he mirado vamos vamos otra vez aquí joder de dónde cojones salen vamos a hacer una prueba hola vamos a aprovechar ya que lo tenía ya no venga esto ahora ya funciona y yo esto necesito había reacciones de medicamento en algún lado creo que no las he usado porque lo tenía lleno creo que está aquí voy a pillarlo porque me han quitado vida creo que aquí había alguna mira una aquí bueno al menos algo es algo si por ahí también es por donde hemos ido antes y podría también había reacciones voy un momento voy un momento siempre puedo volver como aquí ya no hay enemigos dejará ir no vale la pena es igual no porque tengo que cruzar todo el camión y toda la pesca me quedan dos cócteles molotov me quedan helicóptero helicóptero podríamos recomendar todo esto me da una excusa para hablar aunque no me escuche nadie la otra noche me hiciste daño no mentiré aún es cuece intentaba alimentarte y tú me acusaste de robarte comida ¿tienes ideas del hambre que tengo? sé que es cosa de la fiebre pero te dejé saber hasta logré alejarme 15 kilómetros antes de volver es lo que dices dormimos juntos comemos juntos cagamos juntos es como una familia así que no no me voy a ir lo quiso abandonar por todo lo que había hecho pero no pudo eran compañeros vale pues hemos llegado aquí arriba ahora como iba el helicóptero parece que habrá que subir algo más pero por dónde porque no se puede ah vale vale ya está subiendo por aquí supongo con mucho cuidado no muevas nada que esté aquí que esté aquí bueno pues pues sí ya te tengo ya te tengo todo por salvar a Joel muy bien muy bien lista ya te digo toma ya mira que guay esto mola quieres probar vamos a elegir no solo puedo elegir un caballo vamos a subir a caballito esto es cuando él le dice que con Joel un momento que le dice que en un momento de su vida prendió montó a caballo no sería este mira que podremos investigar vamos sube aquí a mi lado vale espera ay dios no 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 colega no acabo de subirme vive un poco bueno me encanta así que toma tengo algo más ¿qué es eso? ¿cuántos lados tiene un círculo? ¿qué es eso? el libro de chistes ¿no? joder tienes otro libro de chistes ¿qué dice un pistolero al entrar en una panadería? pan 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 madre qué nivel ten es para ti qué nivel puede que vuelvas a ser mi persona favorita que lo sepas conozco a mi chica que lo sepas vale ¿lista? vale ¿cuál es el animal que se mete en más líos? la hemos cagao la hemos cagao muy bueno bueno es bueno hola caperucita azul hola lobo dal tónico jajajaja que gracioso es gracioso ese me gusta oye que te llamo por la segadora vaya pues que bien se oye bueno si eso es genial está cerrado todo ¿no? papá papá ¿soy adoptado? ¿tú crees que te habríamos elegido a ti? hola que cruel ¿no? ¿no hay anestesia en el hospital? es que se acabó lo que se daba jajajaja ese es tonto que tonto que es un bumerang que no vuelve es un palo si vale vale ya basta voy a guardarlo hasta la próxima chistes nota jueves soy un capullo otro día volví antes de mi patrulla y ahí estaba la pequeña Ellie sentada junto a mi tienda acariciando a mi llevo y llorando sin parar ¿y qué hago? me voy antes de que se dé cuenta bueno es que le iba a decir hola Winston hola Ellie ¿podrías dejar de llorar? me pone nervioso gracias si la cosa hubiera sido de perlas como siempre está tan animada con todas las preguntas que hace nadie pensaría que por dentro está tan triste y si mola bien soy un capullo integral es el chico que estaba aquí ¿no? qué vergüenza ¿cómo haces eso? ¿el qué? ¿silbar? solo hay que pues silbar vale solo hay que es cuestión de tránsito me rindo ya aprenderás tal un arcade un arcade no puede ser te lo dije no no me digas que está rota está rota por un segundo pensé que iba a poder jugar ¿aún puedes? ¿cómo? vale ven aquí ¿no? cierra los ojos hazlo vale usa esto para moverte este es el puñetazo está la patada y bloqueas con esto vale primero elige un personaje jugarás como la imparable esgrimidora de garras a la par que guapísima Angel Knives es la de los cómics quería de imaginármelo qué ojos vale perdona ella está en el extremo del templo de las sombras una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales tu rival Black Fan abandona el templo es el tipo blanco de músculos marcados y tres brazos quiere matarte la música arranca y se coloca en posición de lucha lista venga ronda uno lucha asalto uno Black Fan corre hacia ti lanza un puñetazo doble en tu dirección salta ahí ha fallado aterrizas tras él pégale rápido en la espalda le has dado un buen codazo y le quitas el 15% de su salud sí se gira y te lanza un ataque de garra de sombras ¿qué hago? atrás y bloqueo para contraatacar subes los codos justo cuando ejecuta su combo te echas para atrás pero no sufres daño el último bloqueo lo desequilibra puede recuperarse en cualquier momento replica rápido con un alzamiento celestial abajo, arriba patada genial te agarra varios puñetazos para liberarte golpea bloquea y patada para hacer una carga de filo bloquea lo tienes abajo, adelante puñetazo para un movimiento especial sí jódelo ¡vamos! ¡perfecto! ¡se acabó tu tiempo! ¡acaba con él! ¡oh! el código Konami las hojas de Angel Knives empiezan a brillar atraviesa su torso sin parar hasta arrancarle el corazón del pecho gira la pierna hacia atrás y le pega una patada voladora arrancándole la cabeza un géiser de sangre cubre toda la zona de juego ¡oh! ¡qué bonito! es un ultra kill Angel Knives levanta los puños total combat ¿no? la referencia ganas ¡y bueno! ¡te he ganado coño! bien, para la primera partida ¿y? estaba bien te flipaba sí, un poco ¿lo has oído? oye deberíamos volver tengo que volver tienes mucho tiempo Rayleigh tampoco tengo mucho más que hacer por aquí seguiremos donde lo dejamos no puedo pues lo dejamos para otro día vale Luciérnaca ¿cuándo? quieren que me marche ¿de dónde? de Boston me uniré a un grupo de otra ciudad les he pedido que me dejen aquí pero ya conoces a Marlene todo se lo toma pecho es una prueba continua pasan mañana a recogerme vale eso es ¿y qué quieres que diga? no lo sé ¿no tienes un consejo de amiga? en serio ¿por qué me has traído aquí? quería verte no ¿por qué me has traído aquí? no lo sé no lo sé ¿quieres un consejo? vete venga digamos adiós voy a escuchar la música esa Riley Riley mierda ¿dónde coño se ha metido? Riley Riley no